Necesito gente que sueñe conmigo, que realmente crea lo imposible, porque la gente que sueña llora. El sueño es alma y lágrima, el alma es lágrima y sueño. Actores de una vida cualquiera queriendo transformar el mundo de suerte, de valores, de quimera. Necesito gente que sueñe a mi lado, ideas nuevas de frescas utopías, aires de cambios, caminos y guías, donde el cielo esté en lo más alto. Donde luche el pueblo invencible creyendo en un mundo sin dueños y la calle sea ese lugar de ensueño, donde todo es realidad posible. Necesito gente que sueñe conmigo, que realmente crea lo imposible, porque la gente que sueña llora. Necesito gente que sueñe conmigo, codo a codo en la voraz trinchera, donde la bondad del hombre fuera el valor justo de su justo destino. Y entonces andando el camino todos juntos con tenaz afán, incrédulos ganarnos el par, alcanzando el ansiado paraíso. Necesito gente que sueñe conmigo, en otro horizonte nuevo, fecundo, donde el mundo sea justo, sea humano, sea mundo. Necesito gente que sueñe conmigo, que realmente crea lo imposible, porque la gente que sueña llora. Necesito gente que sueñe conmigo, que realmente crea lo imposible, porque la gente que sueña llora. Necesito gente que sueña llora. Necesito gente que sueñe conmigo, que realmente crea lo imposible, porque la gente que sueña llora. Necesito gente que sueñe conmigo, que realmente crea lo imposible, porque la gente que sueña llora.